La agrupación musical Dorosal marcaba el inicio de la fiesta con un pasacalles desde las 11 de la mañana. Los gigantes y cabezudos siempre protagonistas de las festividades alaricanas hacían su aparición junto al grupo de Pefeito al cielo del mediodía para llevarla afoliada por todos los rincones de la villa. Uno de los momentos principales del día fue el concurso de empanadas que este año se presentaba como una de las novedades de la fiesta y que tenía como objetivo buscar las mejores empanadas de la nariz. Los ganadores en la categoría profesional fueron Osin Gourmet, Oca Vila de Ayariz y Restaurante Alarico. En lo tocante a los participantes a macer, el podio estuvo conformado por los vecinos del pueblo de Omato que elaboraron una empanada en su horno comunal. Rebeca Bande que presentó una empanada de sitaque y Cris Mayoral que cocinó una rellena de congrio. Por la tarde continuó la música con de vacas en el campo de Vilanova. También hubo baile popular con el grupo Claxon en los jardines del Museo de Ocoiro. La verbena continuó hasta bien entrada a la madrugada.